Música Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda la docente Ingrid Juárez. Espero que estén bien en casa tomando las medidas de higiene y limpieza recomendadas por el cuidado de la salud. Y sobre todo, quedarse en casa lo más que puedan. El contenido para nuestra sesión de hoy, Somos Responsables. Expectativa de Logro. Realizan un resumen del contenido Somos Responsables. Estamos en un momento en el cual todos y todas debemos de cuidarnos. Veamos a continuación algunos tips de prevención contra la enfermedad del COVID-19. Al toser o estornudar, no lo hagas sobre tu mano. Lo correcto es estornudar o toser cubriendo con el brazo flexionado. Evita tocarte la cara, nariz y ojos. Utiliza siempre que salgas guantes y mascarilla. Recuerda mantener y respetar en todo momento la distancia. Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón. Pero lo más importante, queridos educandos, es quedarse en casa. Valoremos lo aprendido. A continuación, vamos a realizar la siguiente actividad. Escribir en el cuaderno de trabajo un resumen sobre el contenido Somos Responsables. Debemos recordar que es un resumen. Un resumen escrito es un texto que transmite información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental. Exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. ¿Pero para qué nos sirve? A la hora de repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten sobrevolar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. Un resumen también sirve para transmitir de forma breve y global los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en poco tiempo o que busque información específica. En la continuación, les daré algunos pasos para poder elaborar un buen resumen. Número uno, realiza una lectura en general para identificar la idea principal. Número dos, subrayar las ideas más importantes. Espero que en casa estén llevando las anotaciones. Número tres, separar las ideas subrayadas párrafo por párrafo. Número cuatro, agrupar lo subrayado y verificar que tenga coherencia. Número cinco, redactar las nuevas ideas de tal forma que tenga una secuencia, unidad y sentido. ¿Están listos para elaborar nuestro resumen? Muy bien, comencemos. Recuerden que en el contenido Somos Responsables, comenzamos escuchando una breve historia acerca de un bosque rojo. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. También aprendieron sobre las leyes y el aprendizaje. Así como los factores que degradan los ecosistemas. También que en Honduras existe la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. ¿Se recordaron, cierto? Yo sé que sí. También los principales tratados internacionales legalizados por Honduras, así como los principales objetivos. Si ustedes pueden observar la información que yo les he mostrado, es muy amplia. Entonces, lo que queremos realizar es un breve resumen escrito de lo que anteriormente hemos visto. Recordemos, el resumen no es escribir todo, sino una parte de ese texto con la finalidad de que podamos entender el tema que ya hemos aprendido. Por ejemplo, tenemos, nuevamente, la historia del bosque rojo. En este caso, aprendimos sobre la historia de un árbol de pino elegante y robusto que estaba sufriendo. Esta historia la escuchamos. Entonces, creo que no es muy necesario que la podamos escribir. ¿Por qué? Porque ya sería tratar de escribir con nuestras propias palabras. Y en el resumen, tomamos partes de ese texto. Entonces, en este caso, no vamos a seleccionar nada de la historia. De las leyes y el ambiente. Observemos muy bien. Tenemos un párrafo muy importante. Honduras es un país de gran belleza escénica y una biodiversidad de flora y fauna sorprendente. Sin embargo, todo ese esplendor natural del país es susceptible a los cambios, siendo ecosistemas frágiles que requieren de un uso adecuado, protección y respeto. Según la Constitución de la República de Honduras, corresponde al Estado conservar el medio ambiente con el propósito de proteger la salud de las personas. Para ello, es necesario la explotación técnica y racional de los recursos naturales. Es así como el 26 de febrero del año 2008, en el decreto número 156-2007, se publica en el diario La Gaceta la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Luego, tomamos lo que es el cuadro donde están los factores que degradan los ecosistemas, que es muy importante reconocer cada uno de ellos. Vayan observando los textos que yo voy seleccionando. Luego tenemos Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 2007. Es un documento de carácter legal que establece pautas para el desarrollo sostenible. Aquí, si nos dimos cuenta, seleccionamos el concepto importante donde nos hace ver que Honduras cuenta con gran variedad de biodiversidad. También los factores que dañan los ecosistemas. Pero que existe una ley forestal que hace que las personas sepamos que existen leyes para la conservación del medio ambiente. Pasemos a la siguiente página. El Estado de Honduras, con el propósito de conservar los ecosistemas, bienes y servicios que proveen, ha establecido una serie de acciones dirigidas a cumplir con este objetivo. Entre estas acciones podemos mencionar la firma de convenios de manejo, estudios, estrategias y la creación de un fondo de áreas protegidas, FAP. Los convenios y estrategias son acuerdos entre diferentes estados donde las partes se comprometen al cumplimiento de normas establecidas. Aquí podemos ver que he seleccionado los principales tratados internacionales legalizados por Honduras. Luego, tengo los principales objetivos. Esos no los voy a seleccionar. ¿Por qué? Con el objetivo, queridos educandos, de que cuando ustedes escuchen hablar del convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ustedes ya sepan a lo que se está refiriendo porque ya lo han aprendido anteriormente. Ahora, vamos a ir a nuestro cuaderno y vamos a elaborar nuestro resumen. Ya hemos realizado el primer paso, que es la lectura en general para identificar las ideas principales. También subrayamos las ideas más importantes. Vamos al tercer paso, que es separar las ideas subrayadas párrafo por párrafo. ¿Recuerdan cómo se llama el contenido? Muy bien. Se llama Somos Responsables. Y es aquí donde vamos a ir colocando cada uno de nuestros párrafos. Si ustedes pueden observar, anteriormente leí el párrafo que ustedes están observando. Tengo mi segundo párrafo, donde he incluido los factores que degradan los ecosistemas. Y ahí pueden ver cada uno de ellos. Nuestro siguiente párrafo, donde nos habla de la ley forestal. Nuestro cuarto párrafo. ¿Lo van observando? Espero que sí. Y para finalizar, concluimos con los principales tratados internacionales legalizados por Honduras. Al leer este resumen, nos daremos cuenta que tiene coherencia o sentido, como le llamamos muchas veces. Y aquí hemos concluido con nuestro resumen. Espero que ustedes lo hagan muy bien. Queridos educandos, presenta el trabajo realizado a tu docente y que así pueda evaluar tu esfuerzo. Hasta aquí hemos llegado en nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, queridos educandos, los queremos y es por eso que les pedimos que se queden en casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.